¿Cómo se entusiasma a alguien en esto? Hay efectos buenísimos en la presentación, me enrosqué con eso, ¿no? Hay algo, creo que hay algo. No sé si lo terminé poniendo, pero en un momento vi que avanzaban los efectos y no en la presentación. Pero un día un amigo dardo, un rosarino, me dijo, a ojos cerrados, a alguien que confío, tenés que ir a la media party, me dice, ¿no? Y dije, ¿qué es eso? Mira, vos andá. Y fueron tres días en Buenos Aires y ahí encontré a un mendocino, que es el Mariano Blechman, un egresado de nuestra facultad. En esta provincia se lo solía conocer como el Palmera, que tenía pelo largo y era flaco, ¿no? Como todos cuando éramos jóvenes. Que había formado algo llamado Hacks and Hacker, que buscaba reunir periodistas, programadores y diseñadores en pos de esto que llamaba el periodismo de datos. Miré cómo se van. Nada mal. Bueno, y me fui a Buenos Aires hace ya tres años, creo, y en ese evento de pronto apareció, había estado el grupo de noticias interactivas de The Guardian, que ese día me enteré que eran como los referentes en la materia. Digo, para mí era un mundo absolutamente nuevo. Y no solo estaban dando una charla, sino que iban a dar un workshop donde nos iban a sentar a todos a hacer algún laburito, ¿no? De pronto me encontré con esto. Estos son algunos programadores, diseñadora era ella. Y nos pusieron un desafío y es armen alguna visualización respecto a la inflación, que en aquel momento era como el tema del momento, ¿no? Estábamos con aquello de si las mediciones del INDEC o las privadas o lo que fuera. Los tipos cayeron, aterrizaron, vieron inflación, 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 dijo armen algo, ¿no? Que tenga que ver con esto. Nos pusimos a prototipar un poco y armamos algo que se llamó el ANGRIENDEC, ¿no? Y un poco lo que buscábamos era... En ese momento estaba el ANGRIBER, ¿no? Claro, estaba el ANGRIBER, que era como un juego súper popular. Dijimos, bueno, vamos a armar un ANGRIENDEC bajo la premisa del topollillo, que es a la vez nos educa y entretiene. Busquemos una forma de que la gente pueda jugar con información, nos aporte información y nos muestre qué tan lejos o cerca estamos de la realidad que mide el INDEC. Hicimos algo horrible, que se los quiero mostrar, es una captura. Este era el ANGRIENDEC, me junté con un grupo de cinco programadores, y empezamos en un jueguito donde uno declaraba cuánto compraba la leche y lo medía, eran ocho productos nomás, cuánto compraba la leche, la carne o lo que fuera, y esto disparaba una animación donde era un sachet de leche volando que caía en un carrito y había una distancia entre el carrito del INDEC y tu carrito, ¿no? Era feo, en serio, pero a la gente de Guardian le encantó y lo hicimos después, hubo un hackatón todo el día, le metimos pata, los programadores eran de un lugar de Buenos Aires que ni recuerdo, digamos, porque un hackatón es una dinámica un tanto extraña, armamos el INDEC, lo publicamos, ¿no? Y nada, quedamos ahí en contacto por mail, no nos vimos más, y empezó a aparecer en los diarios, ¿no? Y lo publicó la Nación, y dijimos que todavía hay gente que me gasta porque salimos en la Nación con eso. Apareció el espectador, la prensa, Fox News, empezamos a salir de la Argentina, ¿no? Empezamos a ganar otros idiomas también, a ver, ¿ves? Entonces empezamos a salir en un montón de sitios, hasta que llegamos a la prensa italiana por alguna razón. El sitio lo que hacía, y este es un informe que hizo la RAI, que se los quiero mostrar. Vamos a bancar que me quedó el Spotify andando. Bueno, cierto, saludito a todos los chicos. Bueno, nada, nos encontramos con cosas como esta, que realmente... Queda claro, ¿no? Los ocho productos, ponías el dato. Es el carrito, ¿no? Un animación de vanguardia. Es el carrito, ¿no? Y si mette el precio. Un distante y al cielo piovenan dos carreros de la spesa. Una con la cotización uficiente y la otra con la data de la utente. Tanto más lontana, como más alta la fortaleza entre los precios. Una mappa consacra también individuare geograficamente el giocatore y confrontar la tarifia comunicada dagli altri utentes. Bueno, nada, vamos a dejarlo ahí. Lo interesante que tenía esto, más allá del quilombo que se armó, que a mí me sorprendió, dejar de tapar la repercusión o el revuelo que generó, es que cada dato que cargaba un usuario lo guardábamos en una base de datos y lo geolocalizábamos. Entonces esto nos permitió después, había un ver mapa, que ahí lo mostraba en Roma, porque evidentemente la periodista lo tomó, los geolocalizan en Roma, pero lo que nos mostraba, que ahora la verdad es que está dado de baja, no lo pude reconstruir, era generar un mapa de calor de las zonas que distaban más de la realidad del INDEC. Porque finalmente teníamos un dato, tuvimos cerca de 20.000 usuarios metiendo datos, la verdad es que fue un gol, y lo que teníamos es un mapa de toda la Argentina, donde las zonas donde estaban más distantes del INDEC en una especie de mapa de calor. Con eso que verán que está bastante pobre de diseño. Bueno, esa fue mi primera experiencia con esto. No, no lo sabíamos. Primero, para evitar eso, está buena la pregunta, porque lo que procuramos fue autenticarlo con Facebook, o con Twitter, que el usuario que va a cargar un dato tenga que presentarse de alguna manera, que eso te reduce muchísimo la basura, porque finalmente era un dato de un usuario de Facebook o de un usuario de Twitter. Que cuando le pones tu perfil es como que ya te dan menos ganas, es como cuando querés insultar en un diario online. Y podía no ser real, sí, podía no ser real. Tampoco queríamos tanta realidad. Queríamos más que nada, en realidad, mostrarle cuál era el dato, que eran ocho datos que habían trascendido nomás, que medía el INDEC, de estos productos. Queríamos mostrarle eso, qué distancia había. Y la verdad es que cuando hicimos el primer prototipo, y lo mostramos al final del hackathon, era gracioso porque tenía un error de programación y hacía que el carrito saliera volando. No es como que te hacía que la diferencia era enorme. Bueno, pero este fue, digo, esto me obligó a sentarme con un programador, con un par de programadores, y fue una experiencia extraña, vamos a decirlo. Bueno, así que nos pusimos a procurar traerlo para acá y organizamos el primer hackathon que hicimos en Mendoza, donde, bueno, Guille fue uno de los que vino. Lo apuntalamos con un par de cerebros de afuera, y dijimos, empecemos a golpear un poco de este lado. Y salieron de aquel día dos proyectos. Uno era el Mendogram, que era finalmente mapear todos los check-in que se hacían en Foursquare en Mendoza, para saber cuáles eran los lugares donde había mayor actividad social en Mendoza, en un mapa de calor. Y el otro fue el Botalo Botalo, que después terminó ganando premios y demás, un grupo que siguió laburando, que lo que hacía el Botalo Botalo era scrapear todos los, leía toda la página de la legislatura, traía todos los proyectos legislativos y los sometía al arbitrio de la comunidad. Entonces la gente le podía subir o bajar el pulgar. Botalo Botalo, ¿no? Se entiende. Los chicos del Botalo, la verdad es que después lo presentaron, ganaron un premio, ganaron guita, estuvieron como dos años dándole. Sí, de hecho estuvieron, sí, era mucha envidia, en Indonesia presentándolo hoy, qué sé yo. Y después, si esto zarzales tiene mucho que ver, me tocó laburar en guialocal.com, que era una guía de comercios, donde había que de alguna manera lograr tener prensa, tener links, bank links. Entonces lo que hicimos fue generar un mapa animado, que mostraba cómo era el consumo de Internet a través de distintos dispositivos móviles en toda Latinoamérica, porque teníamos información, es un sitio que tiene presencia en 21 países, un tráfico infernal, pero cesamos todo ese dato de Analytics y lo tiramos sobre un mega Excel, no sé, no era un JSON, no era un Excel, que iba mostrando por sistema operativo, cuáles eran las zonas donde más consumían Android, como más tenían Android, iPhone o lo que fuera. Y generamos un mega informe, donde le emitimos guitarra bien periodística, y lo tiramos a toda Latinoamérica, y la verdad es que lo que ocurrió también fue infernal, y es que logramos salir en los diarios de Costa Rica para abajo en todo el continente. Después, internamente hicimos un mapita de todos los lugares donde no habían mencionado, como para poder dar cuenta de esto. A fuerza de procesar un Analytics y tirarlo con un ñoño que teníamos al lado en un mapa y empezar a buscarle una visualización, en una guía de comercios, estamos hablando. Nada que ver con eso, con un medio. Por lo que nos entusiasmamos, sí, nos sumamos, ya generamos, dimos de alta el capítulo local de Hack Hacker Mendoza y empezamos a procurar sumarnos a toda la movida, y en este caso nos metimos en lo que se llama la ruta del dinero, que fue un hackatón que se hizo en toda Latinoamérica en simultáneo, en el que desde Mendoza, del capítulo Mendoza, y siguiendo las enseñanzas del Topo Gillo, de a la vez nos educa y entretiene, generamos el destapado. Que era una... Emulábamos el programa Preguntados, que sabrán todos qué es, preguntitas, verdadero, falso, opciones y demás. La idea del hackatón de la ruta del dinero era lograr alguna visualización sobre el uso de los datos públicos, de los fondos públicos, perdón. Y lo que generamos fue un set de preguntas, donde dábamos cuenta de cuánto salía un legislador, cuánto le salía un legislador al Estado, cuánto gastaba en viáticos. Fuimos rastreando un grupo de cuántos periodistas éramos, siete, ocho periodistas. No, no era tanto. Era más programador que periodista, lo cual era un milagro con estas experiencias. Bueno, generamos un set de cien preguntas, emulamos y la idea era que se parezca lo más posible al Preguntados, para que la gente sea fácil para ellos interactuar. Y generamos la versión, nuestra versión del Preguntados con el destapados, para jugar con los fondos públicos. Que también nos valió una guita de Hacklabs que nos puso para poder continuarlo y hacer otras aplicaciones y está disponible para Android si se lo quieren bajar en el Google Store. Lo cierto es que nos entusiasmamos con Leo y un 30 de diciembre del 2014, mira qué flacos que estábamos, Leo. Justo nos visitaba Mariano, este es el séptimo piso del Sikung. Yo más o menos estoy igual que ahí. Armamos el Departamento de Noticias Interactivas de la Universidad con la idea de darle una apuesta fuerte a esta nueva forma de contar noticias y con la idea de que esto nos ayude y colabore en el posicionamiento de los medios de la Universidad. Con Leo nos encontramos acá en los pasillos, me dijo che, estoy de ganas de hacer un cudato, o no me acuerdo con el nombre de la apuesta, y bueno, finalmente le dimos forma. Mariano nos sentó y nos dijo, no reinventen la rueda, son pocos, empiecen a hacer cosas que ya, usar herramientas que ya existen y empiecen a generar visualizaciones y a mostrar cosas. Y desde aquel día, y ahora le voy a dar paso a mi amigo Oliva, empezaron a ocurrir algunas cosas. Y la primera es que hicimos el hackatón, el hackeando la vendimia. Acá te dejo a vos, Leo. Oficialmente, Leo Oliva. Bueno, y desde aquel día formamos ese equipo de noticias interactivas, que en realidad era un equipo muy modesto, yo y Nacho, pero no deja de ser un equipo, ¿no? Y como la idea era un poco evangelizar y tratar, además de hacer cosas, que esto prenda en el resto de la gente de los medios y que se muere el mundo de las noticias, dijimos, bueno, empecemos mostrándonos, hagamos un evento que sea como una vidriera para empezar a mostrar esto. Y aquí hicimos un hackatón, era la época de la vendimia, dijimos, bueno, ¿de qué hablan los mendocinos en esta época de vendimia? Hagamos un hackatón donde se creen, digamos, productos interactivos, multimedia, con datos de la vendimia, ¿no? Lo hicimos acá en el SICUN, vinieron, habremos sido unas 20 personas, teníamos algunos datos que nos había dado el INV de producción de viñedos en el país, ese lo usamos para hacer de dónde vino el vino, que básicamente lo que hicimos fue geolocalizar exactamente el lugar donde están plantados todos los viñedos en el país, qué variedad son, ¿no? Entonces en el mapa uno puede navegar por variedad y saber exactamente dónde están y eso está marcado por colores y la curiosidad es que nos permitió ver, vuelvo a lo que decía Martín antes, que acá hay una historia, ¿no? En ese dataset hay una historia que, por ejemplo, que hay viñedos en la provincia de Buenos Aires, que hay viñedos en Corrientes, que hay viñedos en la provincia de Córdoba, uno por ahí tiene el oeste del país como un país vitivinícola, como una zona vitivinícola, y en realidad hay viñedos menos que en Mendoza y en San Juan, pero hay, bueno, está en el mapa, el mapa todavía está disponible. Y por otro lado, hicimos un poco, para no ser tan serios, y como la idea también es divertirse con esto, hicimos una línea de tiempo que la bautizamos esa maldita corona, donde ubicamos los escandaletes y conflictos que hubo a lo largo de la historia de la vendimia, ¿no? Algunos más graves, algunos más graciosos, las famosas reinas Jot, para Martín y para Guille, la reina Jot es un producto mendocino con excelencia. Con denominación de origen. Exactamente, ¿no? Lo interesante que estuvo esa maldita corona, primero usamos CartoDB para aquello, y esto es TimelineJS, que son dos herramientas facilísimas que están libres para todos, es que en esa maldita corona dejamos un formulario de Google Doc abajo que decía, nos olvidamos de alguno, contanos, ¿no? Y era solo eso, era un formulario de Google Doc. Tuvimos muy buena prensa, la verdad, lo levantaron muchos diarios y aparecieron a las 48 horas, teníamos 15 escandaletes que nos habíamos olvidado, ¿no? Para incorporar adentro de esta línea de tiempo. Digo, lo que es un poco el poder de la comunidad o cómo pretende esto ser algo que se va retroalimentando permanentemente y no algo súper estático. Aquel de donde vino el vino tuvo muy buena repercusión en todo el país, no tanto en Mendoza, pero en el país... En realidad sí, pero al ser un tema nacional y el vino, y al ser un mapa nacional, eso nos permite además llegar a todo el país. La vendimia es muy mendocina, o sea que fuera de las fronteras mucha bola no le dieron, ¿no? Bueno, ahí nos envalentonamos y ya nos pusimos a trabajar en serio, bueno, dijimos, tenemos un departamento de noticias interactivas, démosle contenidos. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Buscar datos públicos, buscar datos, abrirlos, interpretarlos y qué podemos hacer. O sea, metámonos con los legisladores, dijimos, a ver, ¿qué han hecho los legisladores del año pasado? ¿Cuántos presentaron un proyecto? ¿Qué tipo de proyecto? Mostrémoslo de alguna manera. De así nació el proyectómetro legislativo. ¿Qué hicimos? Bajamos, navegamos y interpretamos... Tuvimos ayuda de la gente de votalo, votalo, que ya había hecho un script, que escrapeaba toda la legislatura, todos los proyectos y ese mismo motor fue el que nos entregó con la cantidad de proyectos que presentaba cada uno de los legisladores. Claro, diputados. El Senado, por ejemplo, no lo tenía, así que tuvimos que hacer meternos a la página del Senado de Mendoza, ¿no? Y buscar uno por uno, ahí estuve, sobre todo de los barrios cerrados que crecen descontroladamente. Bueno, ¿hacia dónde crecen? Encontramos un libro que había elaborado como una lista de 60, 70 barrios cerrados que había en Mendoza. Despedida que la cámara te está persiguiendo. Bueno, bueno. Ese dataset lo completamos con un trabajo también muy a pulmón de empezar a ubicar barrios en construcción, siempre cerrados, a partir de cuatro categorías. Bueno, llegamos a completar hasta 300 barrios cerrados, los ubicamos en un mapa y eso nos dio como una mancha urbana de hacia dónde va la ciudad. Lo hicimos en dos momentos, como una foto y una película. La foto nos da la mancha de cómo está hoy, ¿no? Hacia el sur es Luján y Maipú, es el lugar donde ha crecido casi descontroladamente eso. Y la película, que era como una línea de tiempo, nos mostraba cómo iba creciendo de a poquito esas... Ahí se ven como lucecitas, ¿no? Bueno, eso es una historia. Lo que es impresionante es que vos veías cómo corría la última década y cómo en los últimos años el avance de los barrios privados sobre la provincia era descomunal. Venía manteniendo un ritmo tranquilo y de pronto explotaban todos los barrios privados. Que es lo que se ve en esa animación que no vamos a ver ahora. Y es lo que nos dio el título, ¿no? La década lotea, dijimos. Ahí es donde explotó este tema del coso, ¿no? Un poco jugando con lo de la década ganada, ¿no? Después llegó la época electoral y, bueno, veíamos que también había que un poco usar esos datos que hay de los votos, de cómo votamos los mendocinos. Y dijimos, bueno, a ver, mapeemos por departamento. Qué departamento es el que mueve la aguja a la hora de decidir quién gana una elección, ¿no? Eso de acuerdo a la cantidad de electores. Entonces lo que hicimos fue con la manera de burbujas, ubicar en los distintos departamentos la burbuja más grande, la que más electores tiene. Entonces ahí se da cuenta, bueno, que en el Gran Mendoza está el 60% de los electores. Ahí se decide la elección, ahí se elige un gobernador, etcétera. Sí, que después terminó en cómo se movieron los votos desde las PASO hasta las generales, ¿no? Cómo cada partido fue perdiendo en cada uno de los departamentos, perdiendo o ganando votos. Este estuvo bueno porque llegamos a la etapa de un diario, ¿no? Lo que hicimos acá es también buscar otra vez datos públicos. A ver, cuando pasaron las elecciones, se empezó a hablar del problema de cuántos empleados municipales va a haber. Había algún temita en Guaymallén, digamos. Sobre todo había algunos departamentos que están todavía muy conflictivos. Entonces dijimos, bueno, a ver, cuántos empleados municipales, cuántos tiene cada municipio, cuántos declara. La verdad que es algo bastante secreto, pero da la casualidad que no es una casualidad, están obligados por ley. Todos los municipios tienen que publicar, por la ley de responsabilidad fiscal, esa información en internet, ¿no? Entonces tuvimos que navegar. Las páginas están escondidas en un link. Generalmente es muy difícil acceder a eso, pero están ahí, están libres. Hay que navegar la página hasta llegar al ítem que dice responsabilidad fiscal. Y ahí, trimestral o cuatrimestralmente, los municipios declaran cantidad de empleados. Bueno, lo que hicimos fue ahí cuantificar la cantidad de empleados municipales y cruzarlo con la población de ese departamento. ¿Para qué? Para ver la proporción de empleados municipales que tiene cada departamento. Obviamente el departamento más poblado tiene más habitantes, pero la proporción es diferente. Ahí la historia, nuevamente, ¿cuál es? Los departamentos del este, que son los menos poblados, son los que mayor cantidad de empleados municipales por habitante tienen. Es decir, el empleo público ahí es casi la única fuente de trabajo. Es una aclaración, esta visualización, como muchas otras, está hecha con Tablo, que es una herramienta que está online y que pueden usar todos, y fundamentalmente está hecha exclusivamente por Leonardo. Digo, no hay un equipo de siete personas laburando. Él lo hace, viene, muestra, corregimos, lo que sea, pero fundamentalmente es el trabajo del Leo en esta instancia. Ya vamos a hablar de ustedes, chicas. No es algo que quieras hacer solos, yo puedo asomar a alguien. Ya vamos a poner más recursos, quédate tranquilo. Esta es la línea del tiempo de... Generamos una línea de tiempo cuando apareció la nieta número 117. La mendocina. Y este fue mi primer escrapeo, si mal no recuerdo. Esto se hizo con TimelineJS, que es una herramienta que no sé si Guilla la nombró, pero es facilísima de usar y nos permite hacer líneas de tiempo de lo que sea, cargando datos rápidos. Bueno, tratando de ver cómo una opción es agarrar los 117... Todo está publicado, la verdad es que está publicado en la página de Abuelas. Había que agarrar 117 datos y armar un Excel o buscar una manera automática, no automática, más ñoña de hacerla. Entonces justo puso en Twitter a ver cómo se podía escrapear fácilmente una página, apareció el ruso, que es un diseñador intenso que tiene Buenos Aires, y me mandó una herramienta que se llama Kimono Labs, muy sencilla, que es un plugin que se instala en el navegador, y después de una hora de intentarlo, logré que me cepille toda la página de Abuelas y me devuelva un Excel con el año, el nombre, la foto, todo un Excel prácticamente curado, que tuve que ajustarle tres cositas más y meterlo adentro de un Google Drive para que lo tome el Timeline JS y que la línea de tiempo realmente surja. Tuvimos que retocar algunas cositas, digamos, pero fue algo muy rápido y muy hecho en casa y muy soportado por Twitter. El trabajo de laburar con datos implica también mucho tiempo de curar, como dice Nacho, esos datos de corregir los incorrectos, de sacar lo que es la mugre, la basura, etc. O sea, no es que del Excel pasamos directamente a la visualización, hay esa etapa en la que hay que curarla, pero el resultado es ese. Este nos hizo ganar, nosotros nos sentimos como si hubiéramos ganado la copa, porque CartoDB nos mandó una copita ahí porque habíamos superado las 10.000 visualizaciones, lo cual es que es un montón para esto. Lo que hicimos fue cuando tembló después del terremoto de Chile en septiembre y que hubo una serie de réplicas, después dijimos, bueno, a ver, hablemos de terremotos, ¿no? Este es un trabajo de cualquier redacción, hablemos de lo que está ocurriendo, hablemos de terremotos, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, veamos dónde tiembla más y nos metimos a la página del IMPRES, el Instituto de Prevención Sísmica, que es como la fuente oficial de los terremotos en el país, y ahí encontramos que había como también un Excel, pero ni siquiera un Excel, era una tabla, estaban los terremotos históricos que habían ocurrido en el país desde 1692, creo, una cosa así, o sea que teníamos 300 años de terremotos, dijimos, esto está buenísimo, ¿cómo hacemos para mostrarlo y que sea atractivo? Otra vez San CartoDB nos ayudó a volcarlos sobre un mapa, obviamente hubo que extraer esos datos, transformarlos en una tabla, en un Excel, y de ahí llevarlos al caso, y bueno, quedó como una mancha de los terremotos históricos, eso siempre nos da un título, esto es periodismo puro, Mendoza es la provincia que más terremotos tuvo a lo largo de la historia, después Salta, en la competencia con San Juan a nosotros nos permitió también decir que le ganamos en terremotos a San Juan, lo cual está bueno. Digo, lo interesante también que ocurrió es que fue un diario de San Juan y otro de Salta, que publicaron qué posición tenían en el ranking de provincias con más terremotos valiéndose de este estudio. Para nosotros el título fue este, pero la noticia para San Juan fue otra y para Salta fue otra, y cómo repercutió esto en otros medios fue importante, y digo esto, y aclaro esto, porque la verdad es que un poco lo que nos propusimos desde un principio es, estábamos generando un medio nuevo que es el Unidiversidad, un lugar, digo, posicionar un medio online es bastante complejo, más cuando no tenés la billetera de un privado, digamos. Entonces nos propusimos ir por otro lado, y esto la verdad es que cuando empezamos a ver cómo repercutía en visitas nos empezamos a entusiasmar cada vez más, se sumaron las chicas del voluntariado que las tenemos ahí, que las hemos puesto a laburar también bastante en este tipo de cosas, y empezamos a ganar títulos. Y acá hay un caso que me parece muy interesante, que es un quilombo en el que nos metimos importante, que tiene que ver con el derrame de cianuro en veladero, que fue una nota, la verdad es que fue un fin de semana muy intenso, y es todo lo que voy a decir, pero habían tres datos ahí, habían seis datos, o algunos datos, que estaban en el cuerpo de la nota del Jorge, que fue quien escribió la nota, y que rápidamente enchufamos, es la primera vez que usaba Infogram, dijimos, bueno, son datos, cuánto es el histórico, cuánto es la medición, y cuánto es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ese mismo dato, que finalmente era un párrafo con números aburridísimos, que te mostraba cuánto podías tener, o cuánto tenía, o lo que fuera, al tirarlo en un Infogram donde podías seleccionar qué tipo de metal, querías ver cuál era la medición de qué tipo de metal, terminó siendo una infografía que le molestó muchísimo al gobernador de San Juan. Mucho. Porque finalmente el mismo dato, que era, tengo 70 en vez de 4, si vos escribís 70 versus 4 es una cosa, cuando lo pones en un gráfico como este, aparte cuando lo cliqueás, se eleva. Y el, bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Pero la verdad es que finalmente eran tres datos, era un párrafo, podíamos dejarlo simplemente así, le enchufamos un Infogram, y la verdad es que después vimos otros diarios cómo hacían capturas y se replicaba por todas partes esa infografía que habíamos hecho. León, Leo. Bueno, hubo tantas elecciones este año que por ahí ya nos costaba buscarle una novedad, al momento de decir, copados con las visualizaciones, decimos, ¿qué más podemos mostrar? Entonces volvimos a la parte histórica, volvimos a Tablo, que es esta herramienta que se las recomiendo. Este es un trabajo que el primero que hicimos verdaderamente en equipo con las chicas que están por allá atrás, fuimos cinco personas que hubo que construirlo el dataset. Acá que dijimos, bueno, a ver, contemos quiénes fueron todos los hombres y mujeres que gobernaron el país, cuándo lo hicieron, cómo se llamaban, de dónde nacieron, qué profesión tuvieron. El título que estaba dando vueltas es que por primera vez no iba a haber un candidato a presidente abogado. Ese era el título que había salido en Clarín o no me acuerdo dónde. Sobre ese dato fue que empezamos a investigar qué había para atrás. Obviamente hubo que, nada, investigar. Esto es también trabajo periodístico. A ver, quién fue... Empezamos en 1810. Obviamente acá también hubo que recortar y decir, bueno, empezamos en 1810 o podíamos haber empezado después. Empezamos en 1810 desde Saavedra hasta Cristina. Y lo que hicimos después de ese dataset, mostrarlo en gráfico. Entonces hicimos un ranking de cuántos, quiénes fueron los que más años gobernaron, dónde nacieron nuestros presidentes. Ahí salió que el 42 de, creo, o sea, casi la mitad nació en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Y no hay ningún... Eso demuestra también un poco cómo se ha gobernado este país siempre, desde 1810, ¿no? Todo va hacia allá. ¿Cómo se llamarán? Un dato casi anecdótico, pero hubo la mayor cantidad, el nombre que más se repitió es José. No Juan. No Juan. No Juan. Está más abajo, no se ve ahí. Bueno, abogados y militares. El 80% fueron abogados o militares los que gobernaron este país también. Bueno, algo nos dice eso, ¿no? Y lo último, ves que es casi lo último esto, ¿no? Bueno, ahí... El mapa del listo. El mapa del listo no lo hicimos porque lo prometió Jaque. La gente de Jaque Rosario y de la capital hicieron el mapa del delito de Rosario, que la verdad es que fue un laburo infernal que si lo buscan está buenísimo y que algún día podemos reproducir también de este lado. Este en realidad, acá un poco el desafío fue... Estaban las chicas del voluntariado, se empezaban a hacer... A llegar a la redacción y dijimos, bueno, busquemos un dataset y enchufémoselo a ver qué sale, ¿no? A ver qué hay y qué podemos hacer con ello y qué visualización podemos dar. Encontramos las de él... Inde, que era el del censo 2010 del Inde, pero que tiene proyecciones de cómo va a crecer, digamos, hacia 2025 la población en cada distrito del país, por provincia. Bueno. Bueno, y el crecimiento hasta el 2025, un montón de información, un montón de datos y, bueno, a ver qué título sale de todo esto, ¿no? No, pero esto es población, no tiene nada que ver. No. No tiene nada que ver. Bueno, en realidad, el dato que buscábamos acá, que es algo que habíamos encontrado en una nota de Brasil, es cuáles eran los lugares donde faltaban más hombres o faltaban más mujeres, a ver si generábamos un movimiento migratorio, ¿no? Exacto. Habíamos encontrado que había un país en no sé dónde que faltaba, que había... Ucrania. Ucrania necesita nombres. Ucrania era, sí. Necesitan nombres. Necesitan nombres. Pocos mujeres y pocos hombres, ¿no? Finalmente lo que surgió es que Malargo era el departamento con mayor protección de crecimiento en la próxima década. Bueno, ahí también nos dio dónde van a faltar hombres y mujeres si quieren navegarlo después y alguno quiere emigrar a donde... También está el dato, ¿no? Busca casarse, ahí tiene el dato para encontrar pareja, digamos. Bueno, y no tenemos... No tenemos nadie que nos haga lo que viene. Esto es algo con lo que estamos puliendo. Un prototipo, Martín, un prototipo. El sueldómetro le hemos puesto y es básicamente un jueguito que nos permite un jueguito, pero es en serio, ¿no? Que nos permite calcular cuánto evolucionó nuestro salario en cinco años y compararlo con algunas profesiones, con el sueldo del gobernador y de los legisladores y con el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sí, policías, colectiveros, viñateros... Chaferes de colectivos, empleados de comercio, básicamente eso. Lo que uno hace es descargar sus datos, ¿no? De acuerdo a su sueldo y puede ver si su sueldo evolucionó más o menos que estos testigos. Los que se van bien arriba, sobre todo en la última parte, son el gobernador y los legisladores. O sea que nos han sacado bastante ventaja ahí de... Esto está basado en datos... Hasta acá estaba congelado, había congelado el gobernador los sueldos y después los liberó y pico en punta. Y lo bueno es que vos ponés tu sueldo, cuánto tuviste en los últimos años, te dice qué tan bien o mal estás en función de eso, de gobernador, legislador, policía, colectivero, viñatero, maestro, bancario... Bueno, y se me cortó el salario mínimo y ahí un empleado de comercio, creo, ¿no? Nos falta el dato de la inflación, es verdad también que la podemos comparar a ver si... ¿No? Bueno, ese pronto, ese pronto. 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 Gracias por ver el video.